Bien, bueno, cuéntenos, usted es mexicano, ¿no? Soy mexicano, pero radico acá en la Argentina hace casi 13 años. O sea que ya es casi nuestro. Ya me siento argentino. Ya le compramos el pase, básicamente, ¿eh? Ya le compramos el pase. Bueno, es como para alertar, para nosotros no quisiéramos generar con esto una situación apocalíptica en nuestros televidentes, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede decir de esta ola si es efectivamente una nueva ola de casos de COVID? Sí, sí, es una nueva ola que ha crecido muchísimo en los últimos días, semanas. Pero no es para pensar que es la catástrofe final ni el fin del mundo, no. La mayoría de la gente está vacunada y hay un grado de protección muy importante en la comunidad. Sí se están enfermando mucho más la gente ahora, pero pasa a ser casi como una gripe normal fuerte, con mucho dolor de cabeza, mucho malestar general. Pero ¿qué pasa? La verdad que la mortalidad no ha aumentado significativamente. La gente que termina falleciendo generalmente son personas que tienen muchas enfermedades de base. Muchos antecedentes de base, exactamente. No es para preocuparse, pero sí para ocuparse irse a dar la cuarta o la quinta vacuna. Hay personas que todavía están con la segunda vacuna, no han tenido el refuerzo y esas personas sí son más vulnerables que el resto de la población que ya está vacunada. Es importante seguir las recomendaciones que hasta este momento el sector salud nos ha dado y hay que vacunarse. Vacunarse sí van a estar bien, es casi seguro. Usted sabe, doctor, que cuando surgen estas noticias, automáticamente también surgen las noticias falsas y empiezan a generar en la gente mucha preocupación. Leíamos por ahí algo que hablaba de que el virus había mutado, que ahora se mete directamente en los pulmones, y eso obviamente, el que lo escucha se altera, se pone mal. Nos gustaría que usted tirara luz sobre esto. No, no, todos los virus van mutando, obviamente. Hay nuevas cepas, hay nuevas, digamos, nuevas versiones de los virus con diferentes capacidades y virulencias. La realidad es que la vacuna que se está aplicando, las vacunas que se están aplicando en este momento, cubren perfectamente al virus y no existe nada de eso que habla. La gente que ataca directamente al pulmón, que la gente se muere. No se está muriendo la gente. Sí se está enfermando, como en otros momentos nos enfermamos de otro tipo de cuadro gripal. Hay tanta gripa en este momento, síndromes o cuadros gripales en la población, que uno ya no sabe si es COVID o es una gripa común y corriente. La realidad es que es mejor hacerse la prueba. Estamos entrando en la primavera, empiezan todas las gripas primaverales y hay un solapamiento entre una y la otra. La gente, como le da miedo, va y se testea y aumentan muchísimo más las pruebas positivas. No significa que vayan a aumentar las muertes. ¿Por qué? Porque estamos vacunados y ya tenemos cierta inmunidad adquirida que nos da protección y que va a ser en general, no hablamos de todos obviamente, en general como una gripa fuerte. El tema de las vacunas, para pasar en limpio, las vacunas también se van actualizando, permítame el término, en todo caso si lo estoy usando mal, pero me parece que es importante que la gente también tenga en claro esto, que las vacunas son aptas obviamente para contrarrestar los efectos del virus que está circulando. Mira, sí, las vacunas se van actualizando cada año. De hecho, por ejemplo, las vacunas de la neumonía, de la influenza, todos llevan un acúmulo de los virus más nuevos, las mutaciones nuevas. Lo mismo pasa con las vacunas contra el COVID. Recordando que la vacuna contra el COVID nos confirma una inmunidad aproximada entre cuatro a seis meses. O sea, no es que nos da una inmunidad muy prolongada. Es por eso que es tan importante estar continuamente, cada seis meses, cada cuatro meses, cada ocho meses, estar con los recuerdos. Doctor, ¿hubo algún avance en la investigación? En algún momento se había dicho que quienes habían tenido COVID y se vacunaban ya quedaban con la inmunidad casi de por vida. ¿Hay algún avance que permita asegurar esto o no? Nada. No, nada, no, no. Son mitos, se habla, se dice, pero la realidad es que no hay evidencia al respecto. O sea, que quienes tenemos cuatro, tenemos que ir por la quinta, claramente. Claramente, claro. Los que tienen dos, yo conozco muchas personas que están con dos vacunas, pacientes. Sí, yo conozco muchos que tienen una sola y otros que no tienen ninguna. Que les da miedo precisamente por los mitos urbanos. Claro. Exacto, exactamente. Hay que vacunarse. Esa es la realidad. Lo último, doctor, para cerrar y no quitarle mucho más tiempo. ¿Por qué cree que se corrió? Porque no estábamos acostumbrados a tener estos problemas respiratorios en esta época del año. Quizás nosotros estábamos más acostumbrados a tenerlos en julio, en junio o en agosto mismo. ¿Por qué se corrió para noviembre, diciembre? No, no te sabría decir al respecto. Pero mira que siempre hay un aumento en la cantidad de gripas. O por lo menos la sensación en los cambios de clima. Y ahora estamos entrando en la primavera y muchas personas tienen esos síndromes catarrales. Así que no le veo ninguna razón. Simplemente sucedió. Perfecto, perfecto. La última consulta, Agustina. Doctor, hay muchos que, para reforzar este concepto, porque escucho mucha gente que dice no voy a completar los esquemas o los refuerzos porque es muy probable que el año que viene esté la vacuna actualizada, que era lo que estaban hablando, y ya me conviene directamente arrancar esa vacuna considerando que se va a elaborar con las variantes que estén circulando en ese momento. ¿Es importante tener hasta las cinco dosis? Sí, es importantísimo. Más a las personas vulnerables con enfermedades del pulmón, inmunocomprometidos. Los enfermos, ellos sí tienen que estar sí o sí vacunados. Y los que no estamos enfermos, somos directores de transporte. Es importante que todos nos vacunemos. Doctor, no hay que esperar. Es el momento. No hay que esperar. Es el momento. Es ahora. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable.